Yo me le escape a la muerte, se los puedo presumir Ella andaba muy risueña y se burlaba de mí Pero me le di a la fuga, yo ya ni la borré Alcohol, drogas y mujeres, base de mi diversión Me paseaba donde sea y me sentía un gran señor Por poco termino loco y casi me voy al panteón Cristal, coca y marihuana, yo de todo me atascaba Yo era un borracho feliz, la neta lo disfrutaba Y un día me fui de paseo y casi allá me quedaba Cuando llegó la reacción que dejé de mirar monos Me puse a reflexionar Un pase mal no me atoro Entonces me agarre un huevo y me ando mordiendo el otro Si disfrutas la comida Hay que comer lo normal, así pasa con las drogas Si es que te atascas de más Todo tiene su medida para poder disfrutar No me arrepiento de nada, el daño fue para mí La droga era mi vicio y con mi vicio perlé Hoy el tiempo que me queda voy a vivir lo pedí Año fuerte me despido, sacando a regresarás Porque sé perfectamente, no te me vuelvo a escapar Y el día que vengas por mí, soy yo me vas a encontrar Año fuerte metó